Este sábado se desarrollará la cabalgata por la seguridad en Salitre, actividad impulsada por las comunidades campesinas y la prefectura del Guayas. La cabalgata por la seguridad es una iniciativa que salió de las asociaciones campesinas de Guayas y fue planteada a la prefectura de la provincia para que de la mano de la entidad se la lleve a cabo. Somos una institución que desde el día uno que inicié en este cargo hemos aportado y seguimos aportando y seguiremos aportando porque la seguridad es la garantía de vida de nuestros ciudadanos y ojalá logremos vencer estas estadísticas y más allá que la competencia es del gobierno central, estamos prestos a colaborar con las instituciones que ya lo hemos hecho. El objetivo es demostrar la unión de las comunidades campesinas y de las autoridades en la lucha contra el avijeato. La Policía Nacional procede a organizar a sus asociaciones ganaderas en territorio para realizar patrullajes diurnos y nocturnos. Es así que la cifra de avijeato durante este tiempo ha disminuido. Recordemos que la última década del delito avijeato son más de 1.700 delitos que nosotros manejamos en la última década de avijeato. La cabalgata por la seguridad iniciará a las 10 de la mañana de este sábado en Salitre. El 53% de las estadísticas arrojan a la provincia del Guayas lamentablemente como la provincia de mayor índice de violencia, muertes, homicidios, avijeato, robo a nuestros sectores campesinos, agricultores y la familia. Este programa también se desarrollará después en otros cantones como Daule, Naranjal y Balsare. Jorge Celí, Telerama Noticias.